Bueno, igual muchos, por trabajo, podéis ser de México y que estéis en Estados Unidos y que estéis en distintas ciudades. Entonces, especialmente este contenido va para todos vosotros, que al final el espíritu de la Navidad es el mismo, sabemos que es la familia, que es la unión, que la disfrutéis. Sea con una llamada, sea con una videollamada, que no os decaigáis ni lo más mínimo porque acordaros de por qué estáis, dónde estáis, ¿no? Aunque no tengas cerca toda la gente que quieres, estás ahí por un propósito. Entonces, quedaros con esa parte y desde nuestra parte, aquí al otro lado de la pantalla, felices fiestas y os mandamos un abrazo, pero enorme. Muy buenas, caracolillos. Vamos a ver cómo celebran el día 24 de Navidad en México. ¿24 de Navidad? ¿24 de Navidad? ¿24? ¿Navidad? ¿25? Pero 24-25, para que son judías. ¿Judías? ¡Navidades! ¡Buen navidades! ¡Hala! Y pasemos caracolillos. Soy Benico, Benio Gallego. ¡Adelante vídeo! Hola, amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo video. Este es mi canal, Güerito Vlog TV. Llegó el 24 de Diciembre, una fecha muy especial para los mexicanos y para las personas que les encanta la Navidad. Una hermosa familia mexicana me invitó. Güerito, te invito el 24 de Diciembre para que te la pases unas lindas navidades con nosotros. Y yo le dije, ¿sabes qué? Claro que sí. Ya llegué a la casa, amigos. Les voy a mostrar esta hermosa familia que me invitó para pasar estas lindas Navidad. Este 24 va a haber mucha comida. Ya se las voy a mostrar. Bueno, ya llegamos a la casa, amigos. Estamos subiendo las escaleras. ¡Wow! Una casa súper grande, amplia. Huele a comida, huele a comida. Bueno, estoy con mi amiga Meli, de verdad. Me invitó este 24 para pasársela en su casa. Estoy súper contento. ¡Saluda, Meli! ¡Hola! Ella me dijo, Güerito, no te puedes perder unas navidades en mi casa. Y yo dije, claro que sí, voy a ir con toda la hambre para comerme todos los platillos que ella está haciendo. Ya les voy a mostrar. Qué bueno ahí que te inviten, que te inviten, ¿no? Es una fecha tan familiar que yo. Amiga, cuéntame, ¿qué hiciste hoy de comer? Pues mira, para invitarte y para que la disfrutes, la ensalada de manzana. Empezamos con el postre. Lomo con almendras. ¡Wow! Espagueti. Espagueti. Y miren esto. Romeritos. Romeritos. Esto es con mole, ¿no? Ajá. Qué rico. ¿También con qué? ¿Con camarón? Con camarón. Miren, camaróncitos. Con papitas. Papitas cambray. ¡Wow! Con nopalitos. Ajá. Y los romeritos. Y el bacalao. El bacalao. Este es pescado, ¿no? Sí, es pescado noruego. Como que pinita falle. ¿Cómo lo haces tú especialmente? ¿Qué me gustaría que me lo dijeras? Porque mucha gente no le queda el bacalao porque es muy salado. A ver, ¿tú me vas a decir? ¿Lo puedes probar? Bueno, lo voy a probar a ver si está salado o no está salado. Miren. Ya, qué pedazo mucho al bacalao. Lo he probado. Tiene que ir a proporción de agüerito. Sí, sí, sí. Está muy bueno. No está salado. Hay que dejarlo mucho tiempo en agua para que se lo vaya quitando la sal. ¿Cómo se come esto? ¿Con pan? Con pan. Y además te resiste el lomo después el espagueti. Ajá. Pero todas las noches cenamos. No, imagínate. Qué rico. Pero cuéntame algo. ¿Tú haces esto? ¿Otros años te has hecho? ¿Has hecho pavo? Pozole. ¿Pozole? ¿Tamales? Ajá. En Año Nuevo. En Año Nuevo. Pozole, tamales. Mi amiga es de Nayarit. Hay ya que comen tradicionalmente en diciembre. Tamales, buñuelos. En este video vamos a hablar qué comen los mexicanos en Sembrín, amigos. Porque en Venezuela es muy diferente la comida. Pero aquí, amigos, les voy a decir. Yo como venezolano que tengo cinco años viviendo aquí en México. La comida mexicana es deliciosa. De verdad también. Bueno, por eso he aumentado un poco de peso. El lomo tiene buena pinta. El lomo con la almendra, ¿sí? Tiene una pinta brutal. El bacalao. El bacalao tiene que estar bueno. Es, es, es. Y esto. ¿Esto qué es eso? No sé, en serio. Es un lomo relleno de almendras, aceitunas, jamón, tocino. Bañado en salsa de almendras con guajillo. Bacalao, amigos. Súper rico. Está súper delicioso. Lo que son los romeritos. Lo que está el ponche. Miren esta hoyota. Yo creo que lo mejor de estas fechas es el que te pones fino. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta de eso? ¿De qué? ¿Te has visto cómo que tiene esa mujer? Sí, sí. Tienes que buscarte una mujer así y me invitas a comer los domingos. Toma, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Y me invitas a comer? ¿Y a mí me invitas a comer los sábados? Claro, tú me invitas a comer los sábados, tío. Aquí está. Miren este manjar, amigos. Este es lomo. Almendrados son seis kilos. Espagueti. Pues seis kilos. Ensalada de manzana. Ensalada de manzana, tío. No lo he escuchado nunca. Aquí está toda la familia de mi querida amiga Melio. Te suena bien, ensalada de manzana, ¿eh? Sí, yo lo veo. ¡Saludos! Voy a probar la ensalada de manzana, amigos, que me han dicho que es muy tradicional de aquí. La ensalada de manzana, ¿eh? Joder, yo soy de lo probar, ¿eh? Está buenísimo. Increíble. La mamá de la señora Meli está sirviendo los romeritos. Miren cómo quedó eso. Esta mujer ni cocinará. Cocinará como una diosa, esta mujer. Está así. Cuéntame un poco. ¿Le gustan los romeritos? Sí, me encantan. ¿Me encantan? Sí. ¿Usted lo hizo? ¿Mandé? ¿Usted lo hizo? No, yo no sé hacer comida de aquí ahorita. Usted puro tamales de camarón. Tamales. ¡Qué rico! Sí. Bueno, ya voy a comer. Aquí estoy tomando una bebida espirituosa para sacar gárgaras. Claro, también en México es muy común comer pavo. Pavo relleno. Muy tradicional. La gente ahorita, amigos, antes de venir, no les cuento algo. Ahí en las panaderías, por ejemplo, en Las Esperanzas hay muchas panaderías más. La gente haciendo fila, buscando su pavo, su lechón. Miren esta chulada. Los romeritos están súper calientes. Es el tipo de dispensas de que se le salió muy todo. Aquí hay un poppe, aquí hay ponche. Ahí está la güerita. ¿Qué vas a comer, mami? Hay unos romeritos con papitas y camarón. Tenías tiempo sin comerlas, ¿no? Sí, bastante. Bueno, me toca mi turno de probar estos romeritos increíbles. Pansito. ¿Qué poco lo ha mentido, eh? Increíble, increíble. Está muy bueno. Me dicen que Semana Santa es muy común también probarlo, pero más que todo en diciembre. Mira lo que viene ahí, lo que me traen. Gracias, mami. Qué rico. Miren esto. Tienes que comer también. Auténtico bacalao, miren esto. Está calentico, con pan también se come. Vamos a probarlo. Tiene aceituna, chile juero, pescado. Aquí los chicos están comiendo. Cuéntame, hermanito, ¿qué estás comiendo tú? Están comiendo lomo con tantito espagueti. Ay, mira qué rico. ¿Qué tal el lomo? No, no, no. ¿Y tú, mi hermanito, qué estás comiendo? ¿Igual? Yo igual, acá. Lomo con espagueti. La verdad, muy bueno, eh. ¿Qué es la comida que más te gusta de Navidad? A mí la de Navidad, la verdad, sí es el espagueti. El espagueti, es muy tradicional, ¿cierto? Al arroz tradicional aquí. No sabía que era espagueti tradicional. Cuéntame algo, ¿qué tan orgulloso te sientes tú de las tradiciones mexicanas de Sembrina? Demasiado, muy buena, la verdad. Muy buena. ¿Qué edad tienes tú? Para pasar el tiempo con familia y todo. Yo tengo 22 años. 22 años, súper joven. ¿Son hermanas? ¿Pero son sobrinas tuyas, Meli? Sí. Ah, son sobrinas de Meli. Cuéntame, ¿qué más es lo que le gusta de la Navidad? Qué guapas, eh. A mí, me saca mi familia. ¿Sí? A mí también. Qué bien. ¿Qué le pediste al niño Jesús? Nada. No puede ser. ¿Nada? ¿Ni una muñeca? ¿Ni el muñeco de la Barbie tampoco? ¿Tú qué le pediste? Una Little Mommy. ¿Una qué? Little Mommy. Little Mommy. Ah, qué bien. Vamos a probar el bacalao. Para que lo vean aquí, miren. Huerito, ¿se va a poner huerazo? A mí personalmente me gusta porque no está salado. A mí cuando las cosas están muy saladas, como que... Pero esto está perfecto. No va a poder ni saliando el top. Es que más se le vean como comer, eh. Y algo que no puede faltar en las Navidades aquí en México es el famoso ponche. Está súper calentico. Miren esta tazota, miren mi cara y miren la tazota. Bueno, ya saben. Una taza grande para un hombre grande. Vamos a probarlo. ¡Viva! Está súper rico. ¿Sabes? Y la cañita. ¿Sabes que no puede faltar la cañita? ¿Está pasando tibio? Mientras estoy comiendo escucho tamales oaxaqueños. Hasta el 24, bien, bien, por el comercio aquí en México. Siempre chingándole. Si tenía frío, ya con esto. Ya, más que caliente. A ver, amiga. Mira cómo está comiendo el romerito. Mira, para una cuña de Navidad. Mmm. Aquí llegó costillita de cerdo, amigos, con espagueti súper rico, pancito. Vamos a probar, ¿ok? Mi amiga le va a tumbar el canal a mi rancho. Miren esto. Mira cómo me tienen. Menos vengan que estamos en Navidad porque pienso que me van a matar. Sienten. Un espagueti. Este es muy tradicional el espagueti. Está súper rico, de verdad, me encanta. A mí me encantan las costillitas. Soy fanático de las costillitas. A la barbecue, güerita. Y el espagueti, increíble. ¿Alguna tibia que flipas? Dice que falta el póster, Dios mío. Güerito cocinando aquí en Navidad. No, mentira, yo no hice nada. Todo lo hizo la señora, riquísimo. Por ella está compartiendo. Me encanta. Me encanta México. Me encanta cómo me tratan. De verdad, estoy súper agradecido con esta familia y con México. De verdad que son una chulada. Bueno, aquí van a comenzar a abrir regalos, amigos. Todo el mundo activo, los niños en la casa. Aquí también los adultos. Es una emoción totalmente. Están abriendo los regalos. Me siento como un niño chiquito. ¿Qué lo va a hablar? ¿Qué lo va a hablar? Sí, vamos, vámonos. Mira. Que se la ponga. Que no se la ponga. Esa fue mi parte mía. Ahorita no me va a caer. Ya se subieron y después. Yo me comí los romeritos. ¿Quién te van a comer tanto romero? Regalo, mira. Tu regalo. Ay, es bonita. ¡Uralín! No fue el tarzón. ¡Va! A ver, pruébatela. Está así. A ver, para uno. Pero no es en orden. A toda dar, ¿ví? Ya, 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 ya. Aquí estás repartiendo. Ay, qué bonito. ¿Eh? Sí. Ay. Esta es para mi hija, la consentida Belén. ¡Uh! 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 Quiero un regalo, no mames! ¡Uh! ¡Uh! Lo quiero abrir, lo quiero abrir. Ya, ya me desesperé, ya me desesperé, gracias, gracias, muchas gracias, regalito. ¿Cómo que nada? ¡Ay, que es el mío! Es que yo no traigo puesto. ¡Tarán! ¡Ah! La chamarra de Puma es la que trae puesta. ¡Ah! ¡Mírala! ¡La rebeja! ¡Ah! 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 Tica de Puma, sudadera. Mira, Puma. Patrocinados por Puma. Y también me regalaron un segundo regalo, mira. Bombones. Trufas. ¡Ah! ¡Qué rico! Mira. Es la chorroate. Bélgica, es belga. ¡Qué emoción ver a la gente abriendo regalos, la familia, abrazos. ¡No! Santa Claus. ¡No! ¡Qué bonito, qué bonito! Ya se viene algo muy esperado por ustedes, güerito. Tienes que presenciar una posada mexicana y claro que sí, ya se viene una posada. Vamos a hacer una posada. ¡Woo! ¡Dale, dale! ¡Oh, que bueno! ¡Oh, que si lo pierdes, pierdes el camino, le diste uno! ¡Dale, ve, le diste uno! ¡Qué bonito, no lo pierdes, pierdes, pierdes! ¡Gracias, qué le está winate! ¡Dale, dice dos! ¡Tiene los caramelos! Vale, vale, no tengas de ti Si lo quieres Está duro el cacharro, eh Pero darle una de verdad Que esa no se parte Ese se tapa, el chaval, porque le salta el paro Mira con qué gananero está Mira, mira, mira Jugaba a béisbol antes, eh Saca la escopeta Hasta el agüedito le da, eh La piñata iba un poco Esto me lo llevo a casita De verdad que nunca había Su agüedito Es para los niños Yo personalmente amigos Me siento muy contento de estar aquí Es primera vez que me la pasan en casa De una familia mexicana Era necesario porque me lo pidieron muchísimo en el canal De verdad que ellos Han sido demasiado especial conmigo Me siento en casa Muchos abrazos a mi pueblo de Venezuela Que pasen una bonita navidad también Bueno, a mis padres que están lejos Los amo muchísimo Y bueno, a todos los mexicanos que están en el extranjero Que extrañan mucho a su familia Que están en Estados Unidos Les deseo Que se la pasen bonito Ya pronto Nos vamos a reencontrar con nuestras familias Se lo dice un servidor que ama muchísimo a México Una de las cosas que más me ha gustado Es que cuando entras a la casa Ves muchas fotos Hermosísimas De esta hermosa familia Esta familia es de Nayarit Viven aquí En la Ciudad de México Que bonito amigos De verdad que Que familia tan unida Y la mayoría de las familias mexicanas son así Quiero que tengan una feliz navidad amigos Espero que la estén pasando bien Con sus familiares Comiendo muchísimo Con muchas posadas Muchos abrazos Ampapachen a su mamá A su papá Y si están lejos amigos Hagan un videollamada Llámenlo Porque de verdad La familia es muy importante La familia es lo primero ¿Ok? Este video tuvo de todo Tuvo mucha comida navideña De verdad que me la pasé súper bien En tu casa De verdad Meli Yo feliz de que hayas venido Y que hayas comido mucho Gracias mami Gracias Este video hubo posadas Hubo regales Hubo intercambio De verdad que esta es La verdadera familia mexicana Y orgulloso De pertenecer en ellos Sí y tú también Ya eres parte de esta familia Gracias mami Si te gustó mi video Manita arriba Y suscríbete al canal Vamos a seguir haciendo Muchos videos de navidad Si quieren que lleve a mi amiga Meli A comer comida navideña venezolana Explótenme en la caja de comentarios Que claro que si me la voy a llevar Búscame en Instagram Como GüeritoTV Y nos vemos en un próximo video Chao Qué grande me ha parecido Güerito La verdad Me escucháis un segundo Y sobre todo La familia Porque la he invitado Y todo Para Para unas navidades Siendo que es algo familiar Yo creo que Que es Un buen detalle Por parte de De la familia Y luego la comida Una pintaza brutal La comida Ya vendrá gallego Cuando quiera Estoy Estoy malo Estoy malo Y no tenía pañuelos aquí Pero es mal Estoy con ganas de hablar Si es que estoy con ganas de hablar Y todo Pero Bueno espera Finiquito Finiquito Yo creo que Por mi parte Yo creo que ha sido Un video espectacular Y sobre todo eso Lo que he dicho ya El detalle que han tenido De poder imitar a Abuelito Que además Es la primera vez que vemos Abuelito Y joder Muy buena vibra Una buena vibra Que te cagas Y como dice Lo más importante Es la familia Así que ya sabéis Nunca os olvidéis De mandarles Un abrazo Un beso De verlos Me toca Bueno Aquí está No joder Acercate Acercate Vamos a dejarlo Que si no Se me ha echado llorar O algo por ahí Estamos quedados Estamos todos por atrás No yo sí que Yo os quiero comentar Ya no más que nada Del video Sino de hoy Estamos grabando este video No sé si lo estáis visualizando Día 24 de diciembre O día 25 de diciembre Porque en principio Pensamos en que no sé Que igual no sacábamos video 24, 25 31, 1 Vamos Estas fechas que sabemos Que son muy señaladas Pero después de analizarlo Y pensarlo Somos un canal de entretenimiento ¿No? Y Haya 10 que lo vean O haya 10.000 Creemos que hay que sacarlo Porque por ejemplo Yo hablo en mi caso particular Vivo En una ciudad De donde no soy Donde no tengo casi familia En estas fechas Entonces me imagino Que muchos que estéis viendo Hoy este video Quizás no estéis Como habéis visto en el video No podáis estar dando un abrazo A esos seres queridos Que luego quedaremos A tomar de mitad Joder No pero me refiero Que igual Igual muchos Por trabajo Podéis ser de México Y que estéis en Estados Unidos Y que estéis en distintas ciudades Entonces Especialmente Este contenido Va para todos vosotros Que al final El espíritu de la Navidad Es el mismo Sabemos que es la familia Que es la unión Que la disfrutéis Sea con una llamada Sea con una videollamada Que no Que no os decaigáis Ni lo más mínimo Porque Acordaros de por qué estáis Donde estáis Aunque no tengas cerca Toda la gente que quieres Estás ahí por un propósito Entonces Quedaros con esa parte Y desde nuestra parte Y desde nuestra parte Aquí al otro lado De la pantalla Felices fiestas Y os mandamos Un abrazo Pero enorme Enorme También os quiero Aprovechar a decir Que lo siento No hemos podido Estar en el chat De este video De este video Porque lo subimos A las 11 y media Ahora a España Entonces estamos Ahora mismo En plenar cenas No podemos estar 24, 25 de diciembre Y 31 No podremos No estaremos En el chat Porque nos coincide Con la hora De cenar En España Pero por lo menos Queríamos que Que el contenido Si que estuviera Cada día Tener un Un video Así que Esperamos que disfrutéis El video Sobre todo Felices fiestas Y os mandamos Un abrazo Súper grande Nos vemos Cuidaros mucho Y lo que hablamos No es olvidir De llamar Y decir a la familia Lo mucho que les queréis Que nunca se sabe Que puede pasar el día de mañana Decir Que os quiero siempre A cuidarse mucho Nos vemos en el próximo video Chicos Un abrazo muy grande Chau 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 Chau